Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, hoy día quise hacer un video un poquito distinto, así que estoy acá en el patio de la casa. Bueno, está rico acá. Y quiero hablarles de los hábitos en general y después más en particular para los músicos y músicas. Quienes no conocen el canal, nos dedicamos a la enseñanza de la teoría musical y la composición. Así que, si es que te interesa este tema, suscríbete y vamos a lo que nos convoca. Primero que todo tenemos que saber qué es un hábito. Primero, nos referimos, cuando hablamos de hábitos, a acciones que son automáticas que nosotros hacemos en el día a día. Por ejemplo, yo me levanto y lo primero que hago es ir al baño, lavarme la cara, después bajo, me tomo un vaso de agua, qué sé yo. Todas esas situaciones son automáticas, no las pensamos mucho, sino que están incorporadas dentro de nuestra rutina, de tal manera que no requieren un esfuerzo de voluntad, sino que, como ya hemos dicho varias veces, son automáticas. La gracia que tienen los hábitos es que si tú logras construir un hábito que te ayude a acercarte a tu objetivo o te ayude a estar más sano mental o físicamente, eso ya pasa a ser muy superior a la fuerza de voluntad. O sea, no requerimos un esfuerzo consciente, sino que es parte ya de nuestro día a día. Para construir hábitos se puede llevar un control de hábitos en donde la primera semana sí va a depender de un tema de fuerza de voluntad, en donde tú anotas los hábitos que quieres construir y vas cada día marcando luego, teniendo este control y diciendo, bueno, lo cumplí o no lo cumplí. Y si es que no lo cumplí, no es darse el latigazo, sino que decir, bueno, ¿por qué no lo cumplí? ¿Y qué puedo hacer para cumplirlo? Esa lista de control de hábitos puedes llevarla en papel, puedes ponerla en una nota, en Evernote, en Google Docs, lo que tú quieras, un Excel, como sea. Pero está bueno llevar un control de hábitos. De hecho, se sugiere que el primer hábito que uno desarrolle sea justamente el de controlar los hábitos, solamente controlarlos. ¿Y qué pasa? Que a la semana, a las dos semanas, se vuelve algo tan automático que ya está dentro de tu vida y eso te puede sumar muchísimo para mejorar tu calidad de vida o mejorar tu rendimiento como músico en el caso de que estés incorporando hábitos que se relacionen directamente con la música. Lo más fácil en ese sentido siempre va a ser que uno construya rituales, que son encadenamientos de hábitos. Entonces tú, en la mañana, tienes un ritual de mañana que es lo que tú haces todos los días y todos lo tenemos, pero uno puede irlo moldeando. Por ejemplo, hábitos que para mí, y creo que en general a todos le hacen bien, yo voy a hablar de mi experiencia particular, porque obviamente cada uno habla desde su lugar, pero ¿qué pasa? Yo en la mañana encadené ciertos hábitos que para mí son interesantes de cultivar y tú al encadenarlos les das más fuerza porque una cosa lleva a la otra. Entonces, ya en la mañana tú sabes cómo va encadenada, qué acciones van. Eso no significa que no pueda pasar otra cosa, pero ya te genera una cadena de cosas que a ti te gustan, que por algo las estás cultivando, ¿cierto? Personalmente, y esto es muy en general, no tiene mucho que ver con la música todavía, por ahí sí, pero yo lo que hago en la mañana, escribo un diario, ¿ok? ¿Por qué un diario? Porque te ayuda a reflexionar un poco sobre tu día a día, sobre lo que has pasado, y también te ayuda a desahogar. De hecho, está este concepto de la... Ya no me acuerdo cómo se llama el libro, si es que me acuerdo se lo voy a dejar ahí, pero que tiene que ver con hacer tres páginas de diario todos los días y escribir así como correr de la conciencia, lo que caiga. Y está bueno para desahogar el cerebro, o más que todo desahogar nuestra mente, ¿ok? Y también es un lindo proceso de reflexión, así que está bueno. Ahí, lógicamente, me tomo mi vasito de agua, me hago mi mat entre medio, y después yo, personalmente, agarro, escribo, escribo música en papel, papel y lápiz. Como dependiendo de entre las... Yo me levanto como a las seis y media, siete, y escribo como hasta las ocho, más o menos. Bueno, 45 minutos, a veces si me levanto más tarde, media hora y así. Pero eso ya, para mí, está bueno, y que tú puedes poner en esa hora algo que para ti sea una ganada, un triunfo. De tal manera que comienzas tu día ya ganando. O sea, en la primera hora del día ya hiciste algo que para ti es importante, que para ti significa un avance en lo que tú quieras para tu vida. Que puede ser hacer ejercicio, puede ser meditación, puede ser escribir música, puede ser practicar un poco de guitarra, aunque sea en 20 minutos. Pero te cambia un poco la perspectiva de cómo comenzaste tu día. Puede ser leer, estudiar un poquito, algo generalmente pequeño. No te vas a poner dos horas en la mañana antes de tomar desayuno, ¿cierto? Yo después hago 10 minutos de yoga y 10 minutos de ejercicio un poco más duro, y después un 10 minutos de meditación y ahí con media hora tengo una rutina diaria que me mantiene más o menos en forma. Obviamente sí, son 10 minutos, no es nada. Pero si lo encadenas todos los días, va generando algo interesante y que para mí tiene que ver con mi rendimiento de la cabeza también. Yo tengo mucha relación con mi cuerpo, entiendo que el cómo anda mi cuerpo también influye en el cómo anda mi mente y trato de mantener mi mente en forma. Entonces por eso hago un poco de ejercicio todos los días. Y estas son cosas que a todos les sirven, no solamente a músicos y músicas, sino que es algo en general que está bueno tenerlo. Y fíjate cómo, al principio tal vez a mí me ha costado desarrollar esos hábitos, pero una vez que ya están, es algo súper sólido en donde mis primeras dos horas de la mañana ya están definidas. Yo ya sé qué es lo que hago esas primeras dos horas y entro a trabajar a Crecienten, o sea, a las 9 de la mañana y ya hice cosas que para mí son, que me alimentan, digamos, que me mantienen en buen estado anímico porque tengo un pequeño triunfo en la mañana que es escribir un poco de música, que es hacer un poco de ejercicio, que tal vez es agarrar la guitarra, lo que sea que ya mencionamos. Ese concepto está bueno, el del pequeño triunfo. Así que guárdatelo para ti. Y después, el tema de los músicos en concreto, ¿cómo podemos generar buenos hábitos para músicos? Bueno, yo considero que ahí el primer buen hábito es estudiar de manera consistente. ¿Ok? Tener bloques de estudio definidos, que no tienen por qué ser diarios, el hábito no tiene por qué ser diario, pero decir, bueno, los lunes, los miércoles y los viernes yo estudio en tal hora tanto tiempo. Después, si te empieza a no funcionar el miércoles y te das cuenta que los miércoles nunca llegas a estudiar, bueno, cámbialo, ajustalo, mejoralo y date cuenta de por qué no funciona y mejora la situación. Es así de fácil, no se trata de castigarse ni nada, ni de decir, uy, soy un fracasado, no estoy cumpliendo, para nada. Entonces eso, primero, establecer bloques de estudio ya es un primer hábito súper potente. Y a estos bloques a cada uno le puede asignar una temática. Además de tu tiempo de tocar, de tocar libre, que inclusive puede ser en la mañana que tú toques libre 15 minutos o que llegues en la noche y todas las noches toques 20 minutos libre, que está bueno tener esos espacios de libertad, no solamente ser tan cuadradito. Ya vamos a hablar más de eso en los siguientes videos. El segundo hábito que yo considero que es esencial para los músicos y que tiene que ver con esto es el de tener un espacio de organización. ¿Bien? Que puede ser una organización semanal, pero también una organización mensual o trimestral y anual. ¿A qué me refiero con eso? Lo vamos a encarar en el siguiente video. Vamos a hablar de la organización un poco más a fondo, pero básicamente es decidir, en el caso de lo semanal, qué vamos a estudiar esta semana, qué nos toca en cada bloque. Porque así, cuando tú llegues a tu bloque, no te dispersas, porque si no te vas a sentar con la guitarra y vas a empezar a tocar lo que tocas siempre y no hacer un bloque de estudio productivo. Entonces, es bueno darse otro espacio antes de media hora, 15 minutos, y que todas tus semanas, no sé, el lunes a las 9 de la noche, planificas. O el domingo, la mañana, planificas. Ves qué es lo que vas a hacer en tus bloques de estudios semanales. Entonces, con ese hábito, si es que tú lo construyes y todas las semanas lo haces, vas a poder tener mucha mayor certeza a la hora de sentarte a estudiar. Vas a saber qué es lo que te toca y además va a estar más equilibrado. No va a ser algo como la decisión del día a día. Ah, bueno, hoy día voy a estudiar esto y listo. Sino que va a estar más equilibrado porque va a tener una visión más amplia de cómo está el panorama. En mi caso, yo organizo los viernes y organizo Creciente. No es musical, pero hago una organización de una hora toda la semana, de todo lo que se va a hacer la semana. Organizo todo el calendario, todas las tareas que hay, absolutamente todo. Y por eso nos va bien en realidad. Porque mantenemos un orden en cuanto a cómo nos organizamos, cómo priorizamos las tareas, cómo priorizamos las labores. Y el tercer buen hábito para mí es descansar. En general, darse bloques de descanso chiquitos. Está lo de la técnica Pomodoro, ¿cierto? En el caso de los músicos que pueden practicar 25 minutos y descansar 5 o practicar media hora y descansar 10 minutos. Ahí lo tienes que chequear. Pero darse espacios de descanso en lo micro es súper interesante y también darse espacios de descanso en lo macro. O sea, por ahí, si eres una persona que estudia mucho, si tienes mucha carga, por ejemplo, la gente que estudia en conservatorio, instrumento, que es súper exigente, está re bueno que se den ese espacio de alejarse un poco de eso. O sea, darse vacaciones una semana sin estudiar y por ahí uno vuelve y vuelve recargado con toda la pila y pasa mucho que uno deja de tocar un rato y después vuelve más inspirado, más motivado. Entonces, darse esos espacios que te sirven primero como descanso de la cabeza como para desconectar un poco y por otro lado también te sirven como espacios de reflexión. O sea, de decir, bueno, ¿qué es lo que funcionó en lo que he estado haciendo últimamente? ¿Qué es lo que no funciona en lo que he estado haciendo últimamente? Está re bueno. Si es que estamos todo el día ahí al palo con todo, no tenemos mucho espacio para reflexionar. Y eso es lo laboral, es lo musical, como tú lo quieras. Bueno, me salgo acá porque me están comiendo los mosquitos. Espero que les haya gustado el video. Bueno, y conocieron el patio y la casa, está bueno porque siempre ven ahí la piecita nomás. Y bueno, les invito a comentar y a ver qué opinan al respecto. Obviamente hay un montón más de cosas que se pueden aportar, que se pueden conversar, que se puede dar ahí toda una charla al respecto. Así que sería bueno que cada cual de ustedes diga a mí me sirve esto, a mí me sirve aquello. Si es que quieren profundizar en el tema de los hábitos, les voy a dejar un enlace a Superhábitos, que es un proyecto genial, que a mí la verdad me cambió la vida cuando yo empecé a estudiar con ellos, gestión del tiempo, el año pasado. y la verdad que Creciente anda tan bien gracias a Superhábitos, así que les debo muchísimo. Se lo voy a dejar por ahí, es un podcast muy recomendable. Nos vemos en los próximos videos del mes donde vamos a hablar de organización, en general, de organizar la rutina de práctica, de organizar los estudios y cómo, hacia dónde quiero caminar y cómo voy a separar esa meta grande en metas más chicas y todo eso. Así que, se viene súper buena la otra semana. ¡Gracias!